Estos traslados de más de 400 reos de las cárceles de máxima seguridad que se están realizando a nivel nacional. Vamos a establecer inmediatamente un contacto con nuestro compañero Nelson Sorto. Adelante. Este es un informe especial. Bien, muchas gracias Carolina, compañera Milagro y también Jorge Bonilla. Así es, continuamos con este recorrido que se hace de traslados de los privados de libertad que ya van rumbo al municipio del Porvenir, a la cárcel de Siria. Para ahí van estos privados de libertad. Entendemos que aquí van 180 privados de libertad que van en estos tres buses que van bien resguardados por patrullas de la policía militar, de la policía nacional preventiva. Como ustedes pueden observar, aquí ya estamos dejando la carretera o la calle que viene del sector del Durazno. Bajamos toda la aldea del Durazno. Vamos a intersectar la carretera que viene del sector del centro de la capital y va rumbo a la Cerro Grande y toma la ruta hacia el departamento de Olancho. Esta es la carretera que lleva al Porvenir, lógicamente, en Francisco Morazán y es por ahí donde van estos 180 privados de libertad. Este es el primer traslado, el primer grupo de traslados. Este procedimiento se llama cáusula. Así como ustedes pueden observar que van las patrullas, que van las motorizadas, después van los buses donde van los privados de libertad, ahí van sacando las manos, van esposadas, esposados. Aquí solo van varones, hay que, porque alguien decía ahí que también iban mujeres, solo van varones, porque es la cárcel de máxima seguridad de varones aquí en el Valle de Támara. Es un informe especial. Los policiales, lo puse donde van estos privados de libertad, son 421 privados que se van a movilizar de varios centros penales del país. Los más fuertes es de acá, de Támara, de la cárcel, módulos de máxima seguridad, tal como les llamamos muy temprano. Y los videos que presentaba José José Guerra, al momento que hacían la reseña de cada uno de los privados de libertad, cuando los estaban subiendo, la reseña, que las huellas digitales, las firmes, cada uno de ellos, los nombres correspondientes, cédulas de identidad, el alias, y de cuál módulo van saliendo y para dónde van cada uno de ellos. Así es que, esta ya es la carretera para Olancho, así es que, ya van estos 180 para el sector de Siria, donde ellos van a permanecer, no sé por cuánto tiempo, porque eso ya depende de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario. Ellos deciden cuánto es el tiempo que los tendrán en estas cárceles de máxima seguridad y también cuál o dónde va a ser el otro movimiento, qué se va a hacer. Después de acá también, recordemos que de Siria viene otro grupo, son 25 privados de libertad que vienen de acá de la cárcel de Siria y que posteriormente serán trasladados para la cárcel de Támara. Y finalmente van a trasladar otro grupo de la cárcel de Morosolí para la cárcel, o la centro penal de Támara. Así es que se ha hecho ya el primer grupo de traslado de estos 180 privados de libertad desde la cárcel de máxima seguridad aquí en Támara hacia el municipio del Porvenir en Francisco Morazán. Carolina, Jorge, Milagro, junto a José Oseguera y a Marlon Barahona es los que les podemos informar de estos traslados que realiza el Instituto Nacional Penitenciario en compañía de Fusina y todos los entes de seguridad del Estado. Voy con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Muchas gracias Nelson Soto, más trasprestos al próximo contacto para que nos lleve a las incidencias de este traslado de internos a los entes.